bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición mi nombre es Miguel Payares los recibimos con gusto aquí en Ideas de Negocios TV hoy me encuentro con Carlos Gómez García director de Virgin Mobile Latinoamérica está aquí con nosotros y bueno estamos transmitiendo les recuerdo hoy a través de Business Top One en Estados Unidos y también a través de las redes Facebook YouTube Twitter LinkedIn Carlos muchísimas gracias por su tiempo lo recibo con muchísimo gusto lo saluda Miguel Payares bienvenido muchas gracias Miguel muy amable por tu invitación y es un gusto para mí estar aquí con ustedes pues comencemos con la entrevista ¿Cuántos empleados tiene en general? perdón que tenía el mute para la audiencia le preguntaba la huella de Virgin Mobile adelante Carlos actualmente la compañía tiene operaciones en México en Colombia en Chile siendo la actualmente la operación más grande la de Colombia y aquí seguida por México y Chile básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo es un proceso de consolidación y transformación de la compañía hasta hace relativamente poco la empresa funcionaba como tres operaciones independientes en cada uno de los países y en busca de ser más competitivos a alcanzar sinergias y y ser más dinámicos en el mercado estamos acabamos de terminar un proceso de consolidación donde si bien por temas regulatorios las empresas siguen existiendo en cada país la gestión y administración del negocio la estamos consolidando y teniendo presencia de los diferentes equipos de los tres países actualmente contamos en en la región con más de cuatro millones de clientes y nuestro objetivo para ir adelantándome un poco a lo que me imagino me vas a preguntar es duplicar el tamaño del negocio en los próximos tres años perfecto duplicar el tamaño de negocio pues esto es la nota amigos que nos están viendo sobre todo en el periodismo de negocios el dato es la nota y nos está diciendo el director comercial de virgin mobile latinoamérica carlos gómez garcía que la empresa piensa duplicar su negocio me imagino los cuatro millones de clientes carlos pasarían a 12 millones de clientes en los próximos tres años es correcto duplicar estamos pero 8 millones 8 ya me estaba multiplicando no fundamentalmente cuando digo duplicar el tamaño el negocio es duplicar la generación de ingresos y obviamente hay un un indicador que va en paralelo y es duplicar la base de usuarios ese crecimiento no es homogéneo en los diferentes países especialmente porque la situación competitiva es diferente en los tres mercados pero obviamente viendo el tamaño que tiene méxico uno de esos aceleradores o catalizadores de ese crecimiento va a ser precisamente ampliar nuestra presencia en clientes en el mercado mexicano perfecto entonces lo que se va a multiplicar es la generación de ingresos el tamaño del negocio eso se tiene es público ese dato o lo reservan se lo reservan no digamos básicamente obedece a un objetivo interno y como saben mientras nosotros no cotizamos en bolsa entonces digamos no tenemos ese ese tipo de restricciones pero si es como la visión interna nuestra de ser de tener dos un tamaño dos veces más grande de la compañía perfecto ahora carlos me gustaría también preguntar en términos de usuarios estos cuatro millones a cuánto podrían estar ascendiendo cuál es el ritmo de crecimiento que esperan para los próximos años o sea nosotros estamos como te decía los las metas y las expectativas en los mercados son diferentes si tenemos un objetivo muy importante en méxico que es subir la base de usuarios casi que al doble en los próximos 18 meses en chile retomar el número de usuarios que teníamos antes de la de la pandemia y todo este tema de manifestaciones sociales que hubo en el país hacia finales del 2019 y colombia también recuperar gran parte del de lo que teníamos antes estamos estimando que que podríamos en esos lapso de los tres años estar alcanzando más o menos esos ocho millones de clientes obviamente va a depender de cómo vayamos adelantando toda la evolución de nuestra propuesta de valor hacia los clientes procurando tener también no solamente un crecimiento del número de usuarios sino también en el ingreso medio que esos usuarios nos traen ello va a implicar hacer la redefinición y lanzamiento de nuevas ofertas en los tres mercados y lo que pretendemos con la consolidación es ser muchos más ágiles en trasladar buenas prácticas de un mercado a otro y ayudarnos a complementar nuestro portafolio con alianzas estratégicas con otros proveedores que nos permitan tener un portafolio más sólido en méxico colombia y chile perfecto otra pregunta ya entrando al tema de valor agregado diferenciadores cuál es la apuesta en este crecimiento que plantean a través de qué estrategias que que el usuario recibirá a través de virgin mobile latinoamérica digamos hay yo lo oriento en como en dos dimensiones una que va muy orientado a la al seguimiento de la línea de los operadores móviles y es ser muy contundentes en entregar una oferta de valor cada vez más simple más fácil de digerir y utilizar por parte de los clientes queremos tener un portafolio que sea más asequible no tanto en términos económicos sino que el valor que entreguemos por los recursos que entregamos digamos sea más sencillo de entender y de usar por parte de nuestros clientes y complementando esa línea que sería la otra variable es difícilmente vemos que en el futuro esto se 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 debata exclusivamente en qué tanto volumen de datos tienes o qué tanto volumen de minutos tienes para hacer tus tus comunicaciones y tus llamadas entonces parte de lo que estamos explorando es ese valor agregado es cómo le le incorporamos a nuestra oferta plataformas de diferente naturaleza que entreguen ya sea contenido o opciones de desarrollo personal a a nuestros clientes para que la la discusión no se limita cuántos gigas voy a tener por un precio determinado en esa dirección nos estamos moviendo muy rápido nosotros esperamos que podamos llevar a cabo la el primer lanzamiento de esa oferta con valores agregados en la primera mitad de 2022 por lo que ya estamos trabajando en esa dirección desafortunadamente eso a diferencia de la otra información no te puedo dar específico de qué es lo que estamos revisando pero si lo que lo que podemos compartir es que a la la oferta va a ir a entregarle al cliente valor más allá de un número de gigas y un número de minutos perfecto lo que yo puedo ver también carlos de lo que me dices es que la compañía está consolidándose como me dice está consolidando estas operaciones se está transformando están preparando un plan para crecer para apostarle a competir aquí en méxico y en los territorios donde están colombia chile esto que representará en términos económicos habrá contrataciones habrá inversiones habrá que veremos también los usuarios en las tiendas ubicaciones nuestro foco principalmente es volver a tener una compañía muchísimo más ágil de las operaciones que teníamos no es un secreto que estando nosotros en un negocio donde principalmente somos prepago todo este efecto de las cuarentenas por como resultado la pandemia nos afectó en la medida que la gente no sale a la calle o que se dio en mayor medida en algunos países que en otros pues obviamente el volumen de recargas y el volumen de uso del servicio cae entonces con lo que estamos haciendo con esta consolidación es siendo mucho más ágiles más eficientes te cuento por ejemplo eso eso conlleva un reto importante y es que mi equipo está distribuido en los tres países entonces la persona que lleva a cabo todo el desarrollo de productos está en chile mientras que en méxico está quien lidera todo el tema de comunicaciones de mercadeo que van a ver los clientes uno una mayor presencia nuestra en la calle en el terreno parte de lo que nos pasó como resultado la pandemia fue que bajamos nuestra presencia en la red de distribución y lo que viene de corto plazo es una presencia más activa en la calle para retomar el reconocimiento de marca que se ha visto minado un poco en el último año y medio acompañado de ofertas comerciales más atractivas y más interesantes digamos como te decía la situación de mercado es diferente en cada uno de los países si uno ve chile se ha transformado a un mercado donde la mayor la más de la mitad de los usuarios hoy en día son por pago colombia ha venido moviéndose en esa dirección pero todavía no con la velocidad como la que tuvo chile y méxico incluso está un poquito más atrás teniendo una base de prepago mucha más alta entonces tratando de llevar nuestra oferta de valor a segmentos de mayor poder adquisitivo sin decirte que nosotros nos vamos a meter en post pago lo que queremos entregar una oferta que sea del volumen de recursos que te entrega el post pago sin las complejidades asociadas a la firma de contratos y ese tipo de cosas y seguir siendo muy activos en los mercados de méxico y chile de perdón méxico y colombia con con una oferta de prepago mucho más dinámica y más que atiendan más a los al segmento medio de la población que es en el que nosotros vemos que podemos generar un aporte significativo para el bienestar de ellos y el crecimiento de la compañía poder adquisitivo prepagos también bueno un un foco me decías no tanto con esquemas de prepago o de post pago pero sí hacia este sector apuntará en el prepago también veo que está completa la propuesta que están haciendo también una presencia más activa en cuanto a la marca yo creo que la marca es uno de los principales activos todos los ubicamos los conocemos y bueno creo que estamos esperando también parte de esta propuesta cuál es el espacio carlos gómez garcía el director comercial de virgin mobile en todo latinoamérica ya cuál es el espacio que hay para mejorar en donde adolecen compañías grandes aquí en méxico hay presencia etianti telefónica en donde podrían crecer ustedes a través de estas necesidades que tienen los usuarios en primera instancia el uno de los diferenciadores que siempre ha caracterizado virgin mobile y tiene reconocimiento es que el proceso de relacionamiento de la compañía con sus clientes es muchísimo más simple y más fácil que con los otros operadores hemos tradicionalmente se ha venido dando una discusión sobre si la calidad de servicio al cliente que prestan los operadores es lo suficientemente buena y realmente no hay una diferenciación en esa materia nosotros lo que pretendemos es consolidar ese inicio que hemos tenido a los más de cinco más de seis años que llevamos operando y seguirnos diferenciando y marcando una 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 experiencia de cliente diferente frente a los otros compañías ahora eso sólo se lo que se consigue cuando te vuelves usuario y lo que estamos proponiendo para lanzar próximamente en los diferentes mercados como una propuesta de valor es algo que sea interesante para que el cliente tome la decisión de cambiar su compañía actual y venir a ser parte de la familia de de virgen y lo menciona de esa manera porque lo lo que queremos es hacer sentir a clientes como con la importancia de ser parte de nuestra familia no es una relación transaccional sino ir un poco más allá lo que hace que una vez el cliente experimente esta nueva relación de servicio pues decida continuar aún más con nosotros perfecto es y el usuario en el centro de esta estrategia permíteme carlos rápidamente antes de pasar a las otras preguntas saludar a gilberto guillén que nos está enviando saludos también a pablo lazarre angelina gh lauro goles dice yo soy usuario de virgin mobile excelente pati gómez dice saludos carlos gabriela medina guerrero saludos carlos alberto perte también nos manda saludos o bueno emoticon muchísimas gracias a pablo y a las personas que están gilberto en fin a todos para un poco cerrar esta entrevista retomando piensan duplicar el tamaño del negocio también piensan crecer en los próximos 18 meses el número de usuarios a nivel méxico verdad eso es correcto en méxico a nivel país hay una estrategia ya la empresa está consolidando están apostando porque el usuario cambie de pues preferencia y opte por virgin mobile en medio de la competencia y sobre todo esto se dará en la primera mitad de este 2022 algo que quisieras agregar yo creo que en temas de participación de mercado al no ser una empresa pública pues entiendo que no se compartan pero hay te diría participación de mercado objetivos cuántos usuarios tal vez que se cambien podrían obtener y cuántos usuarios nuevos en fin algunos datos hablando particularmente en méxico que es claro que todos los operadores virtuales como virgin tenemos una participación de mercados sumados todos de menos del 1 por ciento ahí hay un terreno gigante para crecer pero comparo si nosotros logramos tener en méxico un desempeño comercial como el que hemos alcanzado en colombia estaríamos hablando de que sólo un virgen mobile pudiese llegar a 4 por ciento de participación del mercado del mercado mexicano eso es un número muy grande para digerir en este momento pero mi meta interna es replicar esa participación de mercado que tenemos en en colombia a ver llevarla de alguna manera a méxico por lo pronto la primera meta es en los próximos 18 meses pasar de los 500 mil usuarios que tenemos más o menos en méxico a un millón dentro de los próximos 18 meses si lo podemos hacer antes mejor y en la medida en que vayamos acompañando a nuestra fuerza comercial en la calle dándole más seguridad a los clientes de que es una marca que no solamente lleva más de siete años en el mercado mexicano sino que por lo menos vamos a estar presentes digamos yo estoy aquí vinculado con una apuesta de cumplir estas metas retadoras de duplicar el tamaño de la compañía en 36 meses y seguir creciendo por los próximos 60 meses esa tranquilidad es importante dársela a los usuarios porque digamos deposita la confianza de sus comunicaciones y sus servicios con una empresa sólida y que va a seguir estando presente en el mercado como te decía todo debería deberíamos empezar a ver cambios significativos en la primera mitad de este año yo espero que tan pronto como febrero los primeros pasos en esa dirección los comiencen a sentir y una vez tengamos las las nuevas ofertas listas y las nuevas estrategias de comunicación en sitio y con mucho gusto las estaremos compartiendo con ustedes pues me quedo con esto veo que virgin mobile latinoamérica acelerará apostará desarrolla toda una estrategia de mercado para crecer aquí en méxico pues me cerraría con esto dos características que veas atractivas del mercado mexicano estamos a nivel político a nivel económico pasando una pandemia que es lo que les llama la atención tanto a virgin mobile corporativo de méxico pero también de la región colombia y bueno el otro país en donde están que aquí lo tengo chile chile la región sigue siendo una una un atractivo interesante en términos de crecimiento digamos si bien en colombia y chile se superó hace rato el 100% de penetración móvil vemos todavía una oportunidad muy fuerte en méxico por por las condiciones actuales de mercado no es un no es un no es una plaza fácil si uno ve los los las apuestas que han hecho las otras compañías de red uno ve que el operador dominante se defiende muy bien en méxico con que compartimos con el mismo operador en los otros dos mercados y sigue siendo un operador dominante en el caso colombiano pero cuando uno está enfocado en el segmento que te digo de mediana renta donde puede tener una sensibilidad superior a la que puede tener un operador más grande pues obviamente tenemos en una estamos emocionados por por suplir y entregar ofertas de valor a ese segmento de mercado solo un 1% del mercado mexicano por el tamaño del país es para nosotros un reto lo suficientemente fuerte al canzar estamos emocionados con eso vamos a invertir en aumento de nuestra presencia en calle estamos explorando diferentes alternativas de redes de distribución que estamos digamos en procesos pilotos y de y de experimentación en 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 chile y en colombia y y queremos una vez pasado esa fase de experimentación poderlos replicar en el mercado mexicano entendiendo que la complejidad de la escala requiere que hagamos algunos ajustes en esa en esos nuevos modelos de distribución pero definitivamente eso es lo que ese es una de las palancas que lo que nos ayudará a alcanzar el crecimiento que tenemos como objetivo cifra de inversión tendrán carlos o no se tiene no 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 te la puedo decir pero bueno habrá inversiones en red de distribución hay inversiones en todo el tema de marca te agradezco muchísimo de verdad en estos tiempos que todos andamos corriendo con videollamadas carlos gómez garcía director comercial de virgin mobile latinoamérica ha sido un gusto un placer y también lo dice la audiencia paola pablo daniel benoat angelina gracias les gustó la entrevista pues te esperamos pronto por aquí carlos posteriormente te esperamos no sé el segundo trimestre o tercer trimestre de este año para que nos platiques cómo va la estrategia y pues un fuerte abrazo muchísimas gracias miguel por el miguel ángel por la invitación gracias a toda la audiencia y espero que estas noticias se consoliden rápidamente para toda la audiencia y vean la oferta y portafolio de servicios de de virgin mobile en méxico y en la región un abrazo para todos y cuídense mucho así esperamos un abrazo